La carrera del grillo y el Caracol. Salió un día don Caracol a pasearse sobre el amor, muy despacio por su casa, que por todas partes pasa. ¿Qué has mi idea amigo o buen amigo? ¿Qué bonito? A veré cuando, a veré conmigo. Iremos por la vereda al paseo de la Alameda y desde el árbol más alto echaremos un gran salto a la más bonita estrella y jugaremos con ella. El paseo sí me gusta, pero el camino me asusta, pero yo no tengo patas, no puedo saltar de ese mar. No pienses en la distancia, lo que importa es la constancia. Yo miremos la espesura porque brinco a gran altura, tú por el camino llano y llegarás bueno y sano. ¿Y tan cansada cadera? ¿Tendré pleno por la pena? Sí, el árbol llegará primero, te regalaré un sombrero. El caracol hermoso no le da cuerpo a los brazos, se puso a jugar el ruido sin que pase el buen ruido. Con un gallo hizo una gala para que espalda la alaña. Con la beza tricó. Con esta paja dorada, hice una buena flauta entonada. Si al lluvio distraído, ya se volvió el camino. Pasaron pronto las horas, ya no está para demoras. Entre tanto, el caracol, caminando a la colesor, despacito y sin parar, está casi por llegar. El ruido muy apurado, salta el monte, salta al lado. Ya perdió todo el aliento, quiere correr como el viento. El caracol ya llegó, atrás el brillo quedó. Hace mucho que te espero, y por poco, no les creo. ¿De qué te sirven las zancas, si la meta tú no alcanzas? Tú, el sombrero, has merecido por tu esfuerzo bien cumplido. Los dos llegaremos al punto, y ahora yo me pregunto. ¿De qué te sirvió vencer? Muchas cosas hay que ver. Yo preferí el camino, y tú el haberme vencido. Con un beso, y ojalá, que ya vas a tener dolor. Muy bien, bravo.